entonces que debíamos ver el vídeo comparto mi pantalla listo y muy atentos entonces todos la gran mayoría de los que no estuvieron el día de ayer colocamos la fecha del día de hoy copiamos metas y desempeños bueno y demás valoración continua que encontramos como ya estoy compartiendo mi pantalla encontramos en esta partecita entonces miren que encontramos el material se puede ser aquí o aquí pueden encontrar los dos necesitamos tener fecha metas de comprensión desempeño de comprensión y valoración continua listo entonces esto lo hemos tener en nuestro cuadro encontramos el enlace del vídeo entonces lo ideal es que estemos muy atentos a este vídeo tomemos los apuntes respectivos que sólo nos dan como tres ejemplos no más debemos copiar los tres ejemplos si hay preguntas mientras vamos viendo el vídeo que eso es algo de pronto que a la vez es básico pero muy importante en el momento de graficar sea de representar gráficamente o analíticamente y los intervalos que es un intervalo listo entonces pila si hay preguntas por echando va a estar pendiente resolvemos las dudas que hayan y bueno esa la idea del día de hoy bien y copiar los 13 pequeños ejemplos que nos muestran en el vídeo entonces listo muchachos el título pues intervalos o intervalo y comenzamos con el vídeo no olviden que debemos tener ahí metas de comprensión valoración continua y demás entonces iniciamos listo con intervalos todos muy atentes buenos días tardes o noches según cuando veas este vídeo vamos a trabajar con intervalos los intervalos en matemáticas son conjuntos de números números reales de los que trabajamos siempre comprendidos entre otros dos que nos dan a y de que se llaman extremos los intervalos los vamos a ver de tres formas la primera es modo intervalo es decir los extremos y me indicarán con paréntesis o corchetes que números están incluidos y cuáles no de forma analítica esto es con la condición que cumple en mis números el conjunto de números pues en este caso los números x están entre el 2 y el 8 y también lo podemos ver gráficamente en la recta real numérica nos indicarán los valores y mediante un punto hueco o relleno si está incluido o no y la flecha o el grupo de números mediante una línea que cumple la condición que queramos bueno muchachos hasta ahí entonces debemos al igual vamos a os dura bastante tiempo el vídeo aquí en la misma teniendo la pequeña definición y pues estos son los tres ejemplos que se van a tratar entonces el título intervalos copiamos esta pequeña definición que nos dice que un intervalo es el conjunto de los números reales si lo copiamos en nuestro cuaderno podemos colocar este como el primer punto listo aquí para que lo tengan en cuenta primer punto iniciamos entonces teniendo el intervalo o como se pueden nombrar los extremos que podemos representar gráficamente en la recta numérica entonces ya nosotros todos estamos muy atentos o sabemos representar los números en la recta numérica nos dan los extremos entonces miren que aquí comenzamos con los extremos y vamos a escribir o vamos a ver a continuación el desarrollo de qué forma se hace en el que se escribe analíticamente y gráficamente aunque yo sé que en esta partecita ya estamos bien ya le hemos dedicado tiempo a eso pero pilas entonces de esta forma analíticamente para que estemos muy pendientes y copiamos los ejemplos bien o sea copiamos que este es el 1 este sería el 2 acá este de acá y el de aquí sería el número 3 listo o sea eso lo debemos tener en nuestro cuadro es algo muy corto pero pilas también muy pendientes a la explicación por si hay preguntas y esto continuamos estoy muy pendiente por si hay dudas vamos a ello el primero de los casos que he puesto aquí el primer ejemplo me dice que el intervalo es el conjunto de números que están entre menos 3 y 4 y el paréntesis que acompaña a cada uno de los números significa que el 4 con paréntesis no está incluido en mi grupo de números de intervalo esto es que el 3,9 sí que está incluido en 3,99 también está incluido todos los números cercanos a 4 lo están pero el 4 no cumple la condición sucede lo mismo con el menos 3 si lleva paréntesis significa que el menos 3 no está incluido vamos a empezar por la parte gráfica que creo que es la más rápida de entender y escribimos los dos extremos el menos 3 si contamos por ejemplo que el 0 estuviera aquí pues ya sabéis hacia la izquierda menos 1 menos 2 menos 3 y como no está incluido eso se va a traducir en un punto hueco luego resumiremos esto paréntesis significa que no está incluido y el punto hueco significa exactamente lo mismo hacia la derecha ponemos el otro extremo 1 2 3 y 4 y de nuevo como lleva un paréntesis me indica que no está incluido pues lo escribiremos mediante un punto hueco como son los números comprendidos entre menos 3 y 4 lo vamos a indicar mediante una línea todos estos números todos los que queréis que están aquí son los que forman parte de mi intervalo vamos a la parte analítica como se escribe aquí tenéis un modelo y todos son similares lo primero le ponemos nombre al intervalo por ejemplo y sub 1 el siguiente trocito se escribe para todos igual qué números forman parte de mi intervalo los x pertenecientes a los números reales esa r un poco rara que cumplan que o tal que y ahora vamos a escribir los dos valores extremos el menos 3 y a la derecha el 4 cerramos la llave y ahora me falta aquí la x y lo que cumple este valor es cualquier número de los que está dentro del intervalo es mayor que menos 3 o lo que es lo mismo al menos 3 es más pequeño que y se escribe en matemáticas menor que cualquiera de las x mientras que el 4 es mayor que cualquiera de las x porque está a la derecha y se escribe así de manera que el paréntesis ha pasado a ser un menor estrictos en matemáticas y prácticamente es un punto hueco vamos a resumirlo aquí el paréntesis ha pasado a ser un menor estricto y gráficamente es un punto hueco vamos al siguiente ejemplo en este caso nos dan la condición es decir la parte analítica los x pertenecientes a los números reales tal que el 2 sea menor o igual de manera que si yo dibujo aquí el 2 3 4 5 6 7 y 8 dibujamos los dos extremos el 2 sí que está incluido en mi intervalo porque aparece que el 2 puede ser igual ya sabemos que no puede cumplir las dos condiciones a la vez pero el 2 menor o igual se traduce en un punto relleno indicándonos así que el 2 forma parte de mi conjunto de números de mi intervalo y el 8 lo tendremos que escribir pero con un punto hueco sin rellenar porque es un menor estricto no está incluido en mi intervalo de esta manera reconoceremos que el punto relleno sí que está incluido y el 8 no está incluido en mi conjunto de números traducción a la parte de intervalo pues el punto relleno incluido se transitará en un corchete para distinguirlo del paréntesis escribimos el 2 que hace de extremo y el 8 como no está incluido que le pondremos seguro que alguien ha dicho un paréntesis muy bien pues vamos a resumir aquí el concepto el corchete hemos quedado que se traduce en un menor o igual porque está incluido el valor correspondiente y además hemos dicho que se traduce con un punto relleno para distinguirlo del otro claro bueno hay comentarios que debemos hacer o tomar en cuenta muchachos miren que normalmente nosotros las expresiones matemáticas las debemos de izquierda a derecha sí pero acá debemos tener en cuenta algo que es muy importante aquí a veces surgen dudas en este en este en esta partecita porque porque ustedes saben que las relaciones en este caso de los signos mayor menor o menor igual que o mayor igual que los podemos escribir de dos formas y pues de depende de de cada uno de nosotros no entonces miren que aquí siempre nos fijamos inicialmente en la x a partir de la x es que se colocan estos signos de menor o mayor sea el que sea en este caso miren que esta partecita de acá o el menos 3 menor que x como lo podríamos escribir también que me podría decir de pronto para aclarar esa esa es esa parte sí cómo podría escribir o de qué otra forma podría escribir ese menos 3 menor que x que me podría indicar no sé escuchemos por acá alguien a escuchemos a zara oa daniel 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 enrique oa luisa vamos a ver no están bueno valentina eric sebastián bueno vamos a ver quién toma la palabra a ver quién participa listo veo veo voy a registrar asistencia de esa forma listo porque veo que no están muy como muy atentos o bueno la idea es que hagan sus comentarios así no sepamos muchachos opinen participe entonces en este caso vamos a ver con que ven que me escucha y señor listo que ven miren de qué otra forma podría escribir esto que hay el menos 3 menor que x cómo lo podría escribir usted qué piensa de esto cómo lo podría escribir vamos a ver qué nos dice que pero que pues solamente se cambiaría la es que no sé cómo decirle la uve la que está volteada la puede ser perfecto el signo menor el signo menor lo pondría donde está el menos y el menos ahí donde está el signo menor bueno listo bueno de pronto que en sí tiene la idea muy bien que contemos o tengamos en cuenta que este es el signo menor y este es el mayor no pilas con eso entonces signo menor mayor que eso es bueno y nos dice que vi como tenemos menos 3 menor que x eso pues lo podemos expresar de la siguiente manera como x si mayor que menos 3 también lo podemos que lo único que hacemos tomar en cuenta o cambiarle el sentido entonces teníamos que el menos 3 es menor que x quiere decir que x es mayor que menos 3 es la forma en que la expresamos lo único que cambia muchachos pero teniendo en cuenta esto pilas estamos partiendo muy bien que bien ahí de pronto ya tenía como la idea estamos partiendo de la x listo para poder saber o tener representarlo gráficamente listo entonces debemos tener en cuenta esto esta partecita es supremamente importante y que esto es muy básico pero importante a la vez porque es de pues de comprender algunas algunas notaciones o algunas expresiones matemáticas pilas con eso listo entonces para tener en cuenta otra entonces indicando esto quien me podría indicar listo que aparte de Kevin listo gracias Kevin por la participación de pronto por acá alguien más como podría entonces indicar esto x menor que 4 como de otra forma como lo podría entonces escribir 4 mayor que x listo entonces vamos a ver por acá me dice muy bien participando me dicen que lo podría escribir entonces si tenemos x menor que 4 listo como podríamos entonces me dicen 4 me dicen así va a escribirlo vamos a ver si si mayor que x vamos a ver con este con con este con esta otra forma de escribirlo o que es correcta que no podría decir pilas tenemos que x es menor que 4 vamos a ver listo miren que aquí cambia en este caso lo podemos ver a partir de que de la de la gráfica entonces vemos que el 3 es menor que x o sea en este caso entonces todos son todos los números mayores si o sea x puede tomar cualquier valor son todos los números mayores que menos 3 y de esta forma x si también puede tomar que son todos los números menores que 4 listo entonces para que lo tomen en cuenta entonces que x es menor o todos los números menores que 4 pilas con esta esto porque esto lo debemos tener muy muy presente y muy en cuenta porque a partir de esto es que lo podemos representar gráficamente bien continuamos de pronto para tener en cuenta también o rescatar algunas cositas de aquí debemos tener o pasar a nuestro cuaderno una pequeña definición es algo muy sencillo y por ejemplo aquí primer punto que es este entonces el intervalo que nos dan cómo se escribe analíticamente y cómo se representa gráficamente el segundo entonces miren que cambia cambia dependiendo de los signos que utilicemos o los símbolos en este caso sea mayor o menor igual en este caso y teniendo en cuenta cómo utilizamos los signos de agrupación para representar esto depende de qué si se toma el número o no se toma si es un círculo o una circunferencia vacía o como aquí la están representando ya rellenando pilas con eso y ya vamos a hacer algunos ejercicios pues aplicando esto de aquí para ver si ustedes entonces pues veo que no hacen preguntas tomo en cuenta que entonces no hay dudas ¿listo? si hay dudas estoy muy pendiente a las dudas vamos a terminar el video que ya es muy corto para poder hacer los ejercicios paréntesis menor estricto punto hueco corchete menor igual punto relleno y por último vamos a este de aquí vamos a traducir un intervalo que está a forma gráfica a intervalo y a forma analítica este punto es el 5 y como está relleno quiere decir que está incluido pondremos un corchete pero ¿qué número me indica esta flecha hacia aquí? pues hacia la izquierda sabemos que nos iríamos hasta el menos infinito pues vamos a escribir en mi intervalo el menos infinito como extremo y el 5 también como extremo separado por una coma hemos quedado que el punto relleno me indica que está incluido pondremos un corchete corchete y punto relleno mientras que al menos infinito sabéis que es un número al cual no podemos llegar nunca le añadiremos un paréntesis indicando que no lo podemos conseguir ¿cómo lo escribimos de forma analítica? pues he llamado a este intervalo y sub 1 y sub 2 pues a este le vamos a llamar y sub 3 muy original igual a la primera parte para todo lo mismo x pertenecientes a los números reales tal que y ahora vamos con esto pondríamos los dos extremos menos infinitos y el 5 y la llave final en medio la x y ahora vamos allá como está incluido el 5 se traduce en menor o igual todos los valores que son menores o iguales que el 5 están en mi intervalo mientras que el menos infinito siempre va a ser más pequeño me ha quedado aquí muy junto que cualquier valor de la x bueno pues este trocito de aquí el del menos infinito como lo cumplen todos a veces se obvia no se escribe y también a veces encontraréis otra forma de escribir esto no voy a escribir todo pero en lugar de escribir que x es menor o igual que 5 hay otros que escribirán que el 5 es mayor o igual que x no os asustéis porque esté cambiado lo podéis ordenar y así en la recta numérica se ve mucho mejor un saludo listo perfecto muchachos miren que pues algo que es muy puntual pero a la vez importante entonces vamos a hacer los siguientes ejercicios como bueno antes de eso de continuar y demás y pasar a los ejercicios que ustedes los van a hacer que son a partir de estos ejemplos ahí dejo un momento también aunque el video ustedes lo pueden revisar en plataforma está en el material entonces aquí preguntas de algún de alguno de estos ejercicios miren que podemos comenzar que nos den el intervalo y del intervalo pues hallarlo analíticamente o representarlo gráficamente o así con cada uno de estos entonces por medio si nos dan la gráfica podemos entonces escribirlo analíticamente y de igual forma determinar el intervalo que está que tenemos ¿no? entonces dudas muchachos preguntas dudas y preguntas ¿qué vamos a hacer? vamos a trabajar en unos ejercicios pues que tienen que ver con esto entonces vamos a colocar ahí un subtítulo ejercicios y los ejercicios pues van a ser los siguientes ya los voy a escribir en un tablero para que ustedes los puedan observar entonces para que fijen mi pantalla y puedan escribirlos y desarrollarlos ¿listo? para los que no asistieron el día de ayer entonces a los que asistieron el día de ayer todos vamos a trabajar a nivel general en los ejercicios los voy a pues de pronto a preguntar o que podamos participar uno por uno cómo quedó vamos desarrollándolo y los que no asisten en el día de ayer pues será la oportunidad para recuperar esa notica del día de ayer ¿listo? en cuanto pues de asistencia y demás entonces todos trabajando por favor fijan mi pantalla y que puedan ver pues los que voy a escribir en el tablero los ejercicios que vamos a desarrollar ¿bien? entonces dejo por acá de compartir un segundo para que puedan ver mi pantalla el tablero y listo entonces muchachos muy pendientes copiamos los ejercicios ya los voy a colocar por acá para que podamos iniciar con nuestro trabajo listo entonces ahí voy a mostrar la pantalla o el tablero para que puedan copiar listo esto no es listo entonces colocamos ahí ejercicios después después de copiar la definición y demás entonces ejercicios el número uno pilas si quieren escribir el enunciado entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a escribir o a cada uno de estos puntos escribirlos de forma entonces en su intervalo pues dependiendo si nos dan el intervalo analíticamente y gráficamente de igual forma como lo vimos pues en nuestro video entonces para tener en cuenta eso es lo que tenemos que hacer con estos ejercicios el primero pues les voy a dar un intervalo bien entonces que es menos dos pilas y teniendo en cuenta ya que es el paréntesis o que nos indica el paréntesis ¿no? teniendo en cuenta eso entonces es menos dos coma tres entonces les doy el intervalo la idea es que este lo pasemos o lo escribamos de forma analítica y gráficamente lo representemos gráficamente ese sería el primero el segundo sería uno pero pilas aquí uno y seis el tercero sería analíticamente entonces coloquemos el A sub uno ponemos corchete entonces los x pertenecientes a los reales tal que entonces aquí va la partecita menos cinco menor que x menor que uno listo los x menor que uno cerramos entonces nuestro corchete ese sería el tercero pues la idea es que este lo escribamos en intervalo y gráficamente y el cuatro coloquemos la de este A2 sub 2 x perteneciente a los reales tales que tres es menor igual que x y x es menor que cinco listo muchachos cuatro ejercicios muy sencillos para que ustedes los puedan desarrollar de las tres maneras recuerden si ya tenemos el intervalo que lo debemos representar analíticamente y representar gráficamente entonces el uno y el dos se lo mienten el tres y el cuatro como lo tenemos analíticamente lo escribimos el intervalo y lo representamos gráficamente el tres y el cuatro listo entonces ahí para que lo dejo listo cuénteme será que me puedes hacer el favor de enviar la foto al grupo si listo si ya envío la envío ya al grupo para los que pronto ya la ven bien listo gracias muchachos entonces en este caso la pregunta que pronto pueden tener ustedes hay que apuntar algo no vamos a desarrollarlos si hay dudas trabajamos en las dudas que puedan presentarse y después de ello entonces tomar en cuenta a los que no asistieron el día de ayer los que no asistieron el día de ayer podemos de pronto recuperar haciendo estos pequeños ejercicios la notica de ayer de pronto pues para que no queden un 10 listo entonces pilas trabajando todos juiciosos si hay alguna duda estoy como muy pendiente ya voy a ver entonces al grupo listo mientras ustedes van trabajando voy a llamar asistencia muy rápido aquí aquí hemos registrado entonces aquí me han encontrado el grupo bien ahí envíalos la imagen listo ya envié la imagen muchachos entonces voy a llamar asistencia para que estén muy pendientes los que no alcanzan una copia aquí del tablero pues ya envié la imagen es entonces muy pendiente esa llamada asistencia gracias 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 Gracias. 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 Gracias.